Llegué al equipo de mis amores Siempre fue un sueño defender los colores del equipo de mi tierra Kevin Londoño llegó al equipo del pueblo Hola como están, un saludo para todos Como vieron en la intro, Kevin Londoño nos reforzó el deporte independiente de Medellín De cara a esta primera temporada 2021 en manos del Bolillo Gómez Jugador hincha del Medellín Que siempre quiso claro vestir los colores del poderoso Eso alienta más a luchar con el equipo, a proponer mucho más Nació el 23 de noviembre de 1993 en Bello, Antioquia Mide 1.80, 78 pesos de kilogramos Con el perfil derecho más que todo Entonces un jugador que analizando pues recopilaciones de acciones de él Como goles o asistencias Un jugador con características muy a urgencias claramente Que le pueden aportar mucho al Medellín Ya que necesitamos mucho más goles y ofensiva Y eso es lo que nos está perjudicando en estos últimos partidos Y prácticamente en todos En mi opinión personal me parece súper bien que llegue al Medellín Un jugador que entonces como digo tiene una muy buena pegada Y asiste súper bien No sé el Bolillo que lo pueda tener en cuenta en qué posición Si empareja pues con Boletín digamos en la titular O de medio campo ofensivo No sé si también cambiará la formación Ya que él juega con 4-1-4-1 Entonces hay que ver la rotación de pronto Que manejaría para el encuentro del domingo versus Santa Fe Santa Fe es un equipo muy difícil Que sabemos que claro y de local hay que salir a ganar Y proponer ese partido allá en Bogotá Ese jugador pidió al Bolillo que lo tuviera en cuenta Para los viajeros o convocados para este partido Y entonces es un jugador que característica Le pega muy bien a la pelota Ocasiona muchas cosas de gol y demás Y cuando tenga que asistir lo hace muy bien Que digamos Todo eso pues que él jugó en Águilas Doradas Jaguares, en el Once Caldas Y en el último equipo del Ata Club de Emiratos Árabes Un jugador que se tiene en cuenta Ya que entonces como decía que me tiene esa déficit De la parte ofensiva Entonces creo que ese jugador podría No digo que puede Podría ayudar a Medellín en el mecanismo ofensivo Pero si posiblemente pues se tenga que cambiar La rotación pues en la formación Tiene ya 8 años de carrera como profesional Tiene 18.654 minutos En 251 partidos Anotó 20 goles Un promedio pues que digamos No es como muy alto como otros jugadores Pero si como un requisito Por así decir lo mínimo Para que tenga como esa cuota goleadora O asistencias Que también es muy importante Sabemos que Medellín Tiene que pensar en todos los partidos Al ir a proponer A presionar al rival Con ese jugador puede que Que le obtengamos esa presión Y esa parte de pronto de gol o asistencia Y entonces también se tiene en cuenta De que él puede entonces jugar de varias posiciones Ya sea de pronto extremo, delantero O mediocapista ofensivo Entonces esperemos a ver que como nos Nos indica de pronto el bolillo El domingo si lo convoca Para ver en que posición jugaría Si estaría titular, suplente Y de pronto por quien entraría Si fuera suplente o demás cosas Hay que analizar eso muy bien el domingo Sabemos pues que igual Un jugador pues que no ha jugado Pues en este 2021 Ni tantos partidos pues así como Pero él está en forma No ha tenido lesión reciente Y bueno Esperemos que le saque muchas ganas A estar al equipo de sus amores Que saque a este equipo adelante En este proceso del bolillo Ya también se tenía en cuenta Para entonces los próximos partidos Y claro Esperemos que le haya súper bien a este jugador Que lo acompañe Que en su carrera En este proceso Con el Medellín Haya súper bien Nos ayuden mucho En todo sentido En lo que pueda Y que Medellín el domingo Es un muy buen juego Que los hinchas nos sintamos orgullosos Y salir a proponer lo que digo Y también se ha contado De que va a llegar Posiblemente No sé si todavía están en cuenta Otro extremo al Medellín Uno que está cedido Del Huesca De España De España Entonces esperemos a ver Que se puede decir Con este extremo No olvides suscribirte A la campanita De notificaciones Y bueno Nos vemos posiblemente El domingo En el partido Versus Santa Fe Y que ganemos Y que ganemos Empatemos O si perdemos Que hayamos perdido De la mejor manera Tener la confianza En este proceso Hay que tener mucha paciencia Y bueno Con la ayuda de Dios Y que los jugadores Y claro El técnico Y los hinchas Con todo ese apoyo Y todo ese equipo unido Podemos sacar Los partidos Y la liga adelante Una feliz tarde Gracias 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 Gracias